Te escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carla. Gracias por el pase. Me encuentro en estos momentos en las instalaciones de Fongal Cajamarca, que es el fondo para la ganadería lechera de Cajamarca. Para contarte que hay mucha preocupación en los ganaderos por el alza de los precios de los fertilizantes y otros productos que utilizan para poder alimentar al ganado. Lo que está ocurriendo en Cajamarca es que producir leche para los ganaderos les está significando endeudamiento. O sea, ya no están ganando y obviamente están buscando las formas de poder, digamos, adecuarse a esta situación. Don Manuel Huamán, que es el presidente de Fongal, está con nosotros, lo invito, don Manuel, para precisamente conversar sobre esto. Bienvenido a TV Perú Noticias, don Manuel. Usted me comentaba fuera de cámaras que ahora para ustedes los ganaderos producir leche en Cajamarca es endeudarse, o sea, perder. ¿Cómo van a buscar afrontar esta situación? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Fongal, Cajamarca. Soy el ingeniero Manuel Huamán, representante de Fongal, Cajamarca y comisario general de la Feria 2022. Mire, nosotros los ganaderos estamos pasando una crisis enorme con esto del precio de la leche especialmente y con la alza de los fertilizantes. No tenemos pastos, los concentrados, los medicamentos, los productos veterinarios, todo han subido y producir un litro de leche en Cajamarca prácticamente no cubre ni siquiera ni el 20% de lo que necesitamos para producir leche. Ahora, ¿cuántos ganaderos están en esta situación acá en Cajamarca, que es una de las cuencas lecheras más importantes del país? Mire, aquí en Cajamarca somos un promedio de 4.000 ganaderos a nivel regional de la región de Cajamarca. Yo le diría que estamos pasando el 80% con esta misma situación. Primero fue las lluvias, destrucción de las bocatomas de los canales. Ahora estamos con este problema del alza de fertilizantes, prácticamente ha subido el sueldo mínimo para los trabajadores y el precio de la leche nunca sube y no subirá, creo que nunca. O sea, lo que tenemos es un alza en el precio de los fertilizantes, el precio de los alimentos del ganado, pero no sube, digamos, no les pagan más por la leche. No, no hay más de 20 años que se maneja con este precio, tanto las, bueno, tenemos dos acopiadoras grandes en Cajamarca, que es Gloria y Nathalie, prácticamente a ellos no les conviene subir el precio porque prácticamente a ellos tienen la leche en polvo, que es subsidiada del precio. Ahora, regiones como Arequipa están tomando medidas radicales, los ganaderos ahí, vendiendo incluso sus vacas. ¿En Cajamarca, digamos, esto no va a ocurrir? En Cajamarca creo que ya muy pronto va a ocurrir esto porque prácticamente no hay pastos en esta temporada, no hay pastos y sabe que para producir pastos hay que tener fertilizantes. Es decir, sinceramente, esa es la realidad. No tenemos el apoyo del gobierno central, no tenemos el apoyo de otras instituciones como son las mineras, ONC, solamente el ganadero está destinado a producir leche a la deriva, que prácticamente no cubre sus necesidades de mantener a los animales y tampoco de ellos, que es prácticamente su trabajo diario de la ganadería. Ahora, los que más sufren obviamente son los ganaderos pequeños, los que son prácticamente de subsistencia, nada más. Mire, en Cajamarca yo le diría que el 80% de la ganadería son ganaderos pequeños que producen entre 5, 10, 20 litros de leche y eso, producir 20 litros de leche en estos momentos, con el costo que estamos prácticamente, ya no nos da ganas de producir ni criar animales. Bien. Bien, compañeros, esta es la información que tenemos entonces para contarles. Desde la región Cajamarca hay mucha preocupación por el alza en el precio de los fertilizantes y por ende de los pastros para el ganado. Adelante, estudios. Muchas gracias por este reporte. Inmediatamente nos vamos hasta Piura con nuestra compañera.